Accidente Foráneo de un OVNI El 20 de enero de 1996, informes de un avistamiento de un OVNI se propagaron rápidamente por la ciudad brasileña de Varginha. Dos chicos de granja locales describieron una nave en forma de cigarro, que emitía humo mientras descendía en las primeras horas de la mañana. Otros testigos también informaron haber observado a las fuerzas militares y policiales brasileñas, sellando rápidamente un presunto lugar de choque, insinuando una operación altamente clasificada. Sin embargo, el verdadero misterio se encendió cuando tres jóvenes mujeres informaron haber visto una criatura extraña cerca de su casa. En sus descripciones de la criatura, las mujeres dijeron que era humanoide, aproximadamente cuatro pies de altura, con piel de color marrón aceitunado. Notaron una mano anormalmente grande y manchas como venas en la piel, así como algunas protuberancias en la cabeza. También describieron sus ojos como dos bolas rojas. Una de las mujeres, llamada Lilian Silva, dijo, miré a sus ojos y vi que estaba asustado. El pánico se extendió por la comunidad, lo que llevó al envío de dos oficiales de la policía militar para capturar a la criatura alienígena herida. Se informa que uno de los oficiales manejó a la criatura sin equipo de protección, y trágicamente, murió unas semanas después debido a una infección no identificada. El gobierno brasileño vinculó los avistamientos de extraterrestres a un hombre mentalmente inestable con características físicas inusuales, que solía vagar por la ciudad, y a una pareja con enanismo que visitaba el hospital de la ciudad. Esto alimentó las afirmaciones de testigos presenciales de médicos y enfermeras que afirman que una criatura diferente a cualquier forma de vida terrestre conocida fue examinada en el hospital Humanitas de Virginia antes de ser llevada a una instalación militar cercana. Un documental de 2022 reveló afirmaciones de un veterano controlador de tráfico de la Fuerza Aérea Brasileña de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó un aterrizaje no programado en la ciudad cercana de Campinas el día del incidente, enviando dos helicópteros para recuperar materiales no identificados de un lugar en Virginia. El documental también descubrió imágenes de una entrevista con un testigo llamado Carlos de Sousa, quien proporcionó un relato detallado del aterrizaje forzoso. De Sousa llegó rápidamente al lugar del accidente, que estaba lleno de escombros parecidos al aluminio y olía fuertemente a Moniaco. Según Sousa, minutos después llegaron camiones militares y lo obligaron a irse bajo amenaza de ser disparado. Se afirma que existe un metraje de dos criaturas capturadas después del accidente, pero aún no se ha publicado. Hasta el día de hoy, Billy y Silva sostienen Lo que vimos no era humano. Muy grande para mover Han surgido informes sobre el descubrimiento de un ovni tan grande que no puede moverse, desencadenando una frenética búsqueda para determinar su ubicación. Debido a la naturaleza altamente secreta de la investigación de los ovni y las agencias gubernamentales relacionadas, el periodismo a menudo depende de denunciantes para divulgar información interna, y eso es precisamente lo que ocurrió en junio de 2023. David Grush, un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y ex informante de inteligencia reveló sorprendentemente lo que creía que era un programa secreto de recuperación de ovni dirigido por el gobierno de los Estados Unidos. Alega que este programa oculto posee naves espaciales extraterrestres y pilotos alienígenas fallecidos. El año anterior, Grush dio el audaz paso de presentar una queja de denunciante ante el inspector general de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Su objetivo era compartir información clasificada con el comité de inteligencia del senado para revelar lo que percibía como actividades clandestinas. Estas revelaciones avivaron el interés renovado dentro del senado de los Estados Unidos, donde recientemente se propuso un nuevo proyecto de ley de inteligencia. Según este proyecto de ley, se supone que los poseedores de material de origen no terrestre o material exótico de fenómenos aéreos no identificados, deben divulgarlo al departamento de defensa en un plazo de seis meses. Al discutir las implicaciones de este proyecto de ley, el renombrado periodista de ovni, Ross Coulthard, recordó una conversación con otro denunciante sobre una nave derribada tan enorme que no podía moverse. Supuestamente, este gigantesco ovni está oculto en un país fuera de los Estados Unidos, dentro de una estructura construida con ese propósito. Estas afirmaciones llevaron a los cazadores de ovni a buscar rápidamente la ubicación. La atención se centró rápidamente en una estructura circular de 270 pies de diámetro en la cima de una montaña en Corea del Sur. Detectives en línea, expertos en tecnología y cazadores de ovni, comenzaron a examinar imágenes de satélite, observando un contingente inusualmente grande de guardias militares, en lo que oficialmente es una estación de radio. El ufólogo Dr. Stephen Greer brindó apoyo adicional a la teoría del inmenso ovni en Corea del Sur, y afirmó que el ovni en cuestión había sido derribado utilizando un arma de energía sustancial. En respuesta, la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos emitieron un comunicado en el que afirmaban que no habían encontrado evidencia de vida extraterrestre, y que no estaban involucrados en la ingeniería inversa de tecnologías alienígenas. Soplón de Reddit El 6 de julio de 2023, apareció una extensa publicación en Reddit escrita por una persona que afirmaba haber trabajado como biólogo molecular para un contratista de seguridad nacional, dentro de un programa para estudiar organismos exubiosféricos, o IVOS, un término utilizado para denotar formas de vida extraterrestres. La publicación anónima utilizaba terminología técnica aparentemente precisa para describir cómo el autor había sido asignado a examinar la biología molecular de estos extraterrestres desde finales de la década de 2000 hasta mediados de la década de 2010. Motivado por el deseo de transparencia informativa, el denunciante reconoció que cuando los gobiernos finalmente revelan estos secretos, sin duda provocarán una agitación social. La publicación detallaba un laboratorio en Fort Detrick, Maryland, completo con una instalación subterránea secreta donde se analizaban a los IVOS. En total, se decía que había cuatro cuerpos de IVOS en instalación, todos supuestamente recuperados de eventos de choque traumáticos. Visualmente, se decía que los IVOS se asemejaban a los grises extraterrestres que se reportan en los medios, con ojos grandes, algo humanoides y una estatura de aproximadamente 5 pies. El autor también describía características anatómicas únicas, como una película cutánea protectora, grandes ojos adaptados para condiciones de poca luz, equipados con 6 tipos de células sensoras de color y un cerebro sofisticado aparentemente diseñado para la interacción tecnológica. Utilizando tecnologías avanzadas de secuenciación de ADN, el biólogo molecular descubrió que el genoma de los IVOS era una mezcla híbrida de genes de origen terrestre y genes no identificados, lo que sugiere que los IVOS eran entidades artificiales posiblemente diseñadas para un propósito específico, pero desconocido. El biólogo también reveló investigaciones previas sobre los IVOS, que estaban disponibles para su revisión en la instalación. Según estos archivos, los IVOS abrazaban un sistema de creencias fascinante que percibía el alma como un campo de energía universal, que evoluciona en complejidad junto con la vida consciente. A medida que los seres conscientes adquieren experiencias a lo largo de su existencia, aumentan el campo en un ciclo de retroalimentación positiva. Esta interacción continua impulsa aún más la complejidad de este campo universal. Eventualmente, cuando este campo alcanza una masa crítica determinada, ocurrirá una transformación o apoteosis. Las implicaciones exactas de esta apoteosis siguen siendo ambiguas, pero parece ser la fuerza impulsora central para los IVOS. Esta creencia los impulsa a sembrar la vida, darle forma, supervisarla e influenciarla, con el propósito final de crear esta apoteosis. En cuanto a la validez de esta publicación, los usuarios de Reddit destacaron el lenguaje técnico y el conocimiento relevante del autor. Otros usuarios con calificaciones en biología molecular confirmaron que los aspectos técnicos de la publicación eran coherentes. A pesar de que los escépticos etiquetaron la publicación como simple fricción, un usuario de Reddit argumentó, si esto es un juego de rol, está siendo llevado a cabo por alguien que probablemente tiene un doctorado en algún campo de la biología. Cuanto más cuestionaban los editores al autor, más respuestas proporcionaba. Y con cada explicación, la plausibilidad del contenido parecía crecer. Aunque la verdadera identidad del autor sigue siendo desconocida, es notable y tal vez sospechoso que el autor posteriormente eliminara su cuenta. ¿Cuáles de estos tres incidentes alienígenas crees más reales? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.